Mis pequeñitos, vamos a continuar trabajando obra literaria. Página número 7, ¿sí? Vamos a leer despacio y vamos a continuar, ¿ya? Me avisa si se observa. Si se observa, mis niños. Gracias, mi amor. Ya, ahora sí, vamos a continuar. Por favor, me va a ayudar Cerdeño, Chaciliza, Chaciliza. Colleguazo, Camila, lea, por favor. Y la luna, lea, mi amor. Y la luna chiquita se divertía, se divertía mucho aquí en la tierra. En la tierra, mire, ahí nomás, mi amor. Mire, la luna bajó, ¿y qué hacía la luna? Se divertía mucho. ¿En dónde se divertía mucho? En la... Entonces, en la tierra, muy bien, vamos. La luna chiquita se divertía mucho aquí en la tierra. Mire, la luna bajó, calladito del sol, no le pidió permiso al sol. Y el sol estaba enojado, muriéndose de calor, y la veía de reojo, y la luna chiquita se divertía en la tierra. Muy bien, gracias, mis niños. Vamos a seguir. Díaz Cristiano, lea, por favor. Lea, Díaz Cristiano. Juega, jugaba, 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 con, los, ga, tos, los, ga. Y, los, ga, tos, las, ma, ri, po, sa, sus, y, las, o. vejas vejas se va 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 en en los a r 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 ¿Profe sigo leyendo? ¿Profe? ¿Profe? ¿Profe ha pagado? Sofía Morocho, siga por favor, aquí jugaba, jugaba, Sofía Morocho, vea mi amor, jugaba con los gatos, los chincos, las mariposas y las ovejas. Se bañaban en los arroyos y rodaban por los toboganes. Se caía de las hamacas y se botaba por las calesitas. Muy bien, entonces, ¿qué hacía la luna en la tierra? Dice, que jugaba, ¿con quién jugaba? A ver, jugaba con los... Con los gatos, con los chicos y los chicos. Eso, vamos, jugaba con los gatos, ¿con quién más? Con los chicos, las mariposas y las ovejas. Y también se bañaba en los arroyos. Se caía de las hamacas, ¿saben lo que es hamacas? Y se botaba por las calesitas. ¿Qué serán las calesitas? Son los juegos, mis amores, de los carruseles, donde dan las vueltas los caballitos y se han ido ustedes a la rueda moscovita, donde hay muchos jueguitos y ahí están las calesitas. Son los juegos, ¿sí? De los caballitos, de los ponis, que se dan las vueltas y se dan las vueltas así. Entonces, ahí jugaba la luna. Sí, eso, los carruseles que llaman calesitas, ¿sí? Eso es calesitas. Se bañaba en los arroyos. ¿Qué es un arroyo? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es un arroyo? Es agua. Ya, ya, muy bien. Los toboganes, ¿dónde están los toboganes? En las piscinas, ¿verdad? Piscinas también en los arroyos. Las hamacas, ¿qué son las hamacas? Eso, muy bien, donde nos mecemos, ¿no? Donde se cuelga una prenda y se va a ir, ¿sí? Listo. Muy bien. Se va moviendo, ¿ya? Entonces, las calesitas son los carruseles, ¿no? Listo. Gracias, niños. Vamos, continuemos. Díaz Cristiano, García Lita, Morrocho, Pachac, Ambar. Lea, por favor. Pero un lunes, un lunes le pasó un accidente y pobre luna y pobre luna y desde entonces no quiso volver más a la tierra. Muy bien, pero un lunes, un lunes le pasó un accidente. Pobre luna y desde entonces no quiere volver más a la tierra. ¿Qué le pasó a la luna? Un accidente. Ya, pero un lunes, dice, pero un lunes, un lunes le pasó un accidente. ¿Qué le pasó a la luna? Un accidente. Pobre luna, desde entonces no quiere bajar a la tierra. Desde entonces no quiere volver más ni bajar a la tierra. Imagínense, ya no quiere volver a la tierra ni bajar tampoco. Y la luna que estaba tan contenta jugando con los gatos, con los chicos, con las mariposas, con las ovejas, se bañaba en los arroyos, rebotaba por los toboganes y se mecía en la hamaca. Ah, y se botaba por las calecitas. Ah, pero ¿qué le sucedió? Le sucedió un accidente. ¿Qué día? El día lunes. Lunes. Muy bien, vamos. Pilacuán Paula, lea mi amor. No me espera de cuál mes. Vamos a ver, ya nos han de decir, vamos. Siga. Pilacuán Paula. Tengo sentada en el cielo para siempre, redonda, monta, oronda y lironda, le repitiendo una triste canción que dice, No, no, a la tierra no vuelvo yo, que una vaca me la mio, y eso sí que no me gustó, no, no. Mire lo que le ha pasado, se quedó sentada en el cielo para siempre. ¿En dónde se quedó sentada? En el cielo para siempre. Redonda, se quedó sentada en el cielo para siempre. Redonda, redonda, sí, mire, redonda, se quedó sentada. Monda, mire, monda, limpia, hermosa. Oronda, sí, gruesa, gorda, redonda, lironda, pulcra, repitiendo una triste canción que decía, ¿Cómo se quedó, mis amores, en el cielo? Monda, ya sabe lo que quiere decir, oronda, y lironda, ¿ya? Monda, limpia, hermosa, pulcra, oronda, gruesa, redonda, lironda, pulcra y limpia, ¿sí? Mire cómo se quedó. Pero, ¿qué se quedó haciendo? Repitiendo una triste canción que decía. ¿Qué decía la canción? No, no, no. A la tierra no vuelvo yo. Que una vaca me lamió y eso sí que no me gusta. No, no, no. ¿Quién le lamió a la luna? Una vaca. Una vaca. ¿Y ese sería el accidente que tuvo la luna? Sí. Sí, porque a la luna de pronto no le gustó. ¿Cómo le habrá lamido la vaca? Seguramente sacó su larga lengua y le hizo así. Y como ella era, dice, linda, hermosa, como dice aquí, monda, era monda, limpia, ¿sí? Oronda, redonda, gruesa, lironda, pulcra. Y el momento que la vaca de pronto la lamió con esa lengua áspera, ¿qué pasaría? ¿Qué dicen ustedes? Nada. No, algo. Yo me imagino, yo me imagino si ya la lamió. Y así ya. Escuche, si ya la lamió a la luna. Y ya, ¿qué le pasaría? Yo me imagino, ¿qué le pasaría? De pronto la ensució, se le comió un pedacito de luna. Tal vez, digo yo, no sé, vamos a seguir, qué bonita. No sé si la vaca comió a dos. Claro, dice, no, 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 a la tierra no vuelvo yo, que una vaca me lamió y eso sí que no me gustó. No, 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 a la tierra no vuelvo yo. Vamos a ver, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Yo me imagino que la vaca comió y la lamió y la lamió, la ensució y de pronto le quitó un pedacito a la luna. Vamos a ver qué dice. Quille, Sarai, lea por favor. Y ahora les contaré encercer lo que le pasó a la luna cuando bajó a la tierra hace mucho tiempo. Muchos años, por última vez. Muy bien, y ahora les contaré en secreto qué le pasó a la luna cuando bajó a la tierra hace muchos, muchos años, por última vez. Entonces, ¿quién nos irá a contar qué le pasó a la luna? Imagínense, yo digo, ¿qué le pasaría a la luna? ¿Qué le sucedió a la luna? Pero ya nos van a contar. ¿Pero qué es esto? ¿Será un secreto? Sí. Ya, secreto. ¿Qué quiere decir la palabra secreto? No decirle nada. Eso, si alguien nos cuenta, guardar ese secreto. No ir a contar a otra persona. Ahora les voy a contar un secreto. ¿Qué le pasó a la luna cuando bajó a la tierra hace muchos, muchos años, por última vez? Quiere decir que la luna bajó hace muchos años cuando ustedes no existían, ni yo existía. Mire, ¿cuál es la imaginación del escritor? ¿Será que la luna bajó hace muchos, muchos, muchos años? ¿Qué dicen? Sí. Sí. No puede ser, dice. Ahora les contaré un secreto que le pasó a la luna cuando bajó a la tierra hace muchos, muchos años, por última vez. Vamos a ver qué le pasó. ¿Sí está subrayando o resaltando mis niños bellos? Sí. Continuemos. Vamos a continuar, por favor. Siguiente hoja. La página número ocho, por favor. Miren, mis amores, que aquí también estamos ya practicando lectura para el día de mañana, ¿sí? Así que, por favor, vamos, continuemos. Profe. Aquí tenemos la página número ocho, ¿sí? Profe. Dígame, mi hijo. Dice, ¿qué le pasó a la luna? Ya vamos a ver qué le pasó a la luna. Dicen que nos van a contar el secreto, el secreto que le pasó a la luna. Pero yo creo que, creo yo, que el secreto es que la vaca la lamió con su lengua tan áspera, la lamió y le lamió. Y de pronto la ensució y también le robó un pedacito a la luna. Ya no era la luna redonda, ¿sí? Ya no era la luna, ¿qué decía que era la luna? La luna redonda, oronda y lironda. Vamos a ver qué pasó. Eso, vamos a ver qué pasó. Vamos a la página número ocho, por favor. Página ocho, ¿ya? Vamos, me quedé con Quille, Saray, Sandoval, Michelle, Lea, por favor. Vamos, mi niña, Lea. La luna. Aquí, mi amor. Resulta que vino rodando por el cielo como todos los lunes. Ah, miren, secretos. Escúchame, mi amor. Resulta que vino rodando por el cielo como todos los lunes. Mire, ese ha sido el secreto. La luna vino rodando, ¿ya? ¿Qué vino la luna? Dice, resulta que vino rodando por el cielo como todos los lunes. Ella decía que todos los lunes va a bajar la luna rodando desde el cielo. La luna venía rodando, rodando. ¿Será verdad eso? Vamos a ver, continuemos con el secreto. Vallejo Adaís, Lea, por favor. Lea. Vallejo Adaís. Edgar Vázquez, Lea. Edgar. Aterrizó. Díez. Díez. Aterrizó. Siga. En un K. Pito. B. D. Leno. Leno. Lleno. Que. De. 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 Flores. Flores. Y. y marí y mariposas ¿Dónde aterrizó? La luna vino rodando y ¿Dónde aterrizó? En un campo verde lleno de flores y de mariposas mire ahí aterrizó ¿Sí? En un campo dice en un campito verde lleno de flores Vaya mi amor Listo Adaís Vallejo Continúe Vaya Tati Adaís No creo que está niña todavía Vamos Almazar Paula, lea 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 El sol brillaba Muy fuerte De poro De puro Enojo Enojado Que él Estaba con la escapada De la luna Como se había Agachado Para mirarla Mejor Hacía mucho Calor Miren El sol brillaba El sol brillaba Muy fuerte De puro ¿Cómo estaba el sol? Estaba enojado ¿Verdad? ¿Se acuerdan que ya vimos nosotros en la página anterior? Dice El sol brillaba muy fuerte De puro De puro Enojo O enojado ¿Sí? Que estaba con la escapada de la luna ¿Qué estaba el sol? Enojado Estaba muy fuerte De puro Enojado ¿Ya? ¿Qué estaba? ¿Estaba por qué? Estaba Escapada de la luna Escapada de la luna Él estaba muy enojado Porque la luna se escapó Como se había agachado Para mirarla Mejor Hacía Hacía mucho calor ¿Quién se agachó Para mirarla mejor? El sol El sol A ver Dice Como se había Agachado Para mirarla mejor Hacía mucho calor ¿Quién se agachó? Por favor El sol El sol Ya vamos a ver Se había Agachado Para mirarla mejor ¿Y hacía qué? Hacía mucho Calor Calor Muy bien Mire ¿Cómo estaba el sol? El sol estaba molesto Enojado ¿Por qué? Porque la luna se escapó Y se agachó ¿Y qué hacía? Hacía mucho Ya me estoy cansando de estar Calor Hacía mucho calor Hacía mucho calor Muy bien Vamos Vamos por favor Me ayuda ¿Quién me falta leer? A ver Ayúdeme ¿Quién me falta leer? A ver Por aquí ¿Quién me falta leer? Ya Voy de nuevo Charita Yo puedo ir al baño Allá Vamos ¿Perdón? A mí Que le van a dejar pa leer A mí Claro A mí A mí A ver Vamos Mi niño La luna La luna La luna se bañó La luna se bañó ¿Dónde se bañó? En el En el arroyo En el arroyo ¿Para qué se bañó? En el arroyo Vamos a mi calderón ¿Para? Para Para Refrescarse Solo con A mí Por favor Y Y Y Y después Y después Se sentó Y después Se sentó En el En En el En el En el En el En el En el No dice No dice vaca En el En el pastito Muy Tranquila Siga En el pastito Muy Tranquila Cuando 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 Vino La vaca No 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 Dice Cuando Vino La vaca Cuando Siga Mi amor Como Como Todos Los Siga Mi amor Como Todos Los Lunes Siga Como Todos Los Lunes Se le Acercaban Sus Amigos Chicos Sapos Ovejas Mariposas Y Grillos Vamos a Resaltar La luna Se bañó ¿Qué hizo La luna? La luna Se bañó En el arroyo ¿Para qué? Para Refrescarse Y Después Se sentó En el pastito Muy Tranquila Y Después Se sentó En el pastito Muy Tranquila Ya Le Espero Hasta Ahí ¿Cuándo Lo hizo? Como Todos Los Lunes Como Todos Los Lunes Mamá Se acercaron A ver A ver Por favor Se acercaron ¿Quién se acercó? ¿Sí? Puedes venir un minuto Por favor Acercaron Sus Amigos ¿Cuáles eran sus amigos? Los chicos Papos Ovejas Mariposas Y grillos ¿Ya? Listo Adaís ya entró Mi hija Por favor Lea Adaís Vallejo Dice Se pusieron Todos A jugar Y la luna Rodaba De aquí Para allá De allá Para acá Riendo El jajá 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 Riendo El jijí El jijí Mire Se pusieron Todos Todos A jugar Y la luna Rodaba De aquí Para allá ¿Qué hacía la luna? Rodaba De aquí Para allá De aquí Para allá De acá Para acá Riendo El jajá Riendo El jijí El jijí Jijí Mire ¿Qué hacía la luna? Rodaba De aquí Para allá De acá Para allá ¿Y qué hacía? Riendo El jajá Jajá Riendo El jijí Jijí Listo Vamos Profe Mende Un momentito Por favor Dígame Es que se me apagó Se apagó El parlante Y Annie Me dice Que te haya que leer Pero se nos apagó El parlante Ya está ahí Sí, sí Ya ahorita Le estoy volviendo Ya por favor Ya lo puse El cargador Ya vamos Que continúe Por favor La lectura Vamos Mija Jugaron A las Escondidas A la Mancha A la mancha Venenosa Ya A la mancha Venenosa Al martín Pascador Pascador Bailaron La Lancherita Y al pericón Y el pericón Hasta que por fin Los chicos Tuvieron que Los chicos Tuvieron que irse Al colegio Las Las abejas A Almorzaron Las abejas A almorzar Los brillos A cantar Al colegio Llegó a las Escondidas A la mancha Venenosa Al martín Pascador Bailaron La mariposa La mariposa La mariposa Y el pericón Ya 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 Dice Dice ¿Qué hicieron? Jugaron A las Escondidas ¿A qué jugaron? A las Escondidas A la mancha Venenosa Al martín Pescador Bailaron Bailaron La rancherita Y el pericón Y el pericón Hasta que por fin Los chicos Se fueron Los chicos Los chicos Tuvieron Que irse Al colegio ¿Qué hicieron? Las ovejas Las ovejas A almorzar Los grillos A cantar Las mariposas A mariposear Miren Entonces ¿Qué hizo la luna? La luna Jugó con los chicos A las Escondidas A la mancha Venenosa Al martín Pescador Bailaron La rancherita Al pericón Hasta que los chicos ¿Qué? Los chicos Tuvieron que irse Al colegio Tuvieron que ir A estudiar Las ovejas A almorzar Los grillos A cantar Y las mariposas A mariposear Listo Mis pequeñitos Hasta ahí quedamos Gracias mis niños Mis niñas Muchas gracias Hasta la página Número ocho Le va a hacer un círculo Por favor Al ocho Hasta ahí vamos a quedar ¿Sí? Gracias mis niños Le atienden Por favor Gracias 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 Gracias